Bueno, estamos en la Curtiembre Becas, en Avellaneda, en Mansilla y Madariaga, donde la fábrica se encuentra tomada desde hace un tiempo. Los trabajadores están esperando alguna respuesta de parte del dueño, que hasta ahora no ha habido ninguna respuesta ni en esta ni en la otra fábrica que tienen, que es en el partido de Lanus, la otra fábrica, ¿no? No, de Sarandí. También de Sarandí. Bueno, estamos con Jorge, que va a contarnos un poco, en representación de sus compañeros, qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos con un problema de pagos. Hace ya un par de semanas que venimos con asamblea, paro, y ahora, bueno, estamos viviendo acá porque nuestro empleador no está dando respuesta. Por ejemplo, el pago de la guinano, que hasta el día de hoy no nos cumplió con el pago de la guinano, pero en las quincenas tampoco. Y, bueno, la única forma de seguir adelante con los muchachos es tratando de cuidar la fuente de trabajo, cuidar las cosas que hay adentro, evitar un vaciamiento. Nosotros hoy por hoy, con la colaboración de la gente, de los vecinos, estamos haciendo tortillas, vendiendo choripán y, bueno, tratando de que esto siga adelante hasta que tengamos una respuesta de él o de quien nos tenga que dar una respuesta. ¿Cómo se llama el dueño de la fábrica? Este es Curtín Bebeca, Néstor Castro. Néstor Castro y María La Porte. Bueno, para que la gente, si los conoce, por lo menos tenga una idea de quiénes son las personas que nos están dando una respuesta. Hay gente que está reclamando la fuente de trabajo, nada más. Ejemplo, acá nosotros, los muchachos que están trabajando en esta planta y la otra, la mayoría son gente entre 50 y 60 años de edad, algunos más también, gente con... Acá tengo el caso del muchacho de Paredes, que tiene 40 y pico de años acá, trabajando para becas y así la mayoría. El que menos años de antigüedad tiene, tendrá 15 o 16 años, de ahí en adelante. ¿Nunca vivirá una situación así? No, hemos tenido problemas como todos, pero a este punto de quedarnos a vivir acá adentro, no, la verdad que no. Y la verdad que nosotros pensamos en las familias y, bueno, que hay que llevarle algo a las familias y por eso estamos tratando de rebuscarnos con esto, ¿no? Y la idea es tener una solución, más allá de que todos nos apoyan, acá los vecinos, las familias. Nosotros, por lo que representan, como somos gente de mucha antigüedad, queremos a la empresa. Bueno, eso es lo importante, que la toma es pacífica, acá no están rompiendo nada, sino cuidando. No, no, nada, nada. Al contrario, acá lo que se hace es evitar que desaparezca, porque nosotros la queremos. Es una empresa que, bueno, en caso mío, desde mi abuelo en adelante, trabajaron, paredes, acá el señor tiene, el papá trabajó acá, y así la mayoría tenemos familia acá adentro. ¿Mi hermano también? Tu hermano también, y bueno. O sea que era una fábrica donde tradicionalmente las familias se conocían. Y bueno, es eso. Y queremos pedirle a los que nos puedan dar una mano con mercadería. No pedimos plata, si dan colaboración en dinero, mejor, o mercadería, no hay problema. Nosotros lo que queremos es que nos puedan dar una mano. A hoy estamos con esto, estamos esperando ver qué otra cosa se nos ocurre para tratar de salir adelante y llevar un mango a la casa, nada más. No, tratar de difundir lo que están haciendo. ¿Tienen una página en Facebook o tienen algún perfil? No, no, hasta ahora no hicimos nada, pero bueno, en estos días trataremos de hacer algo. ¿Y la gente dónde se puede comunicar con ustedes? Bueno, se puede comunicar acá los teléfonos de la empresa, de Becas Madre, que son el 4205 1041 o 4205 1042. Que bueno, que hasta el día de hoy los teléfonos están funcionando. Bueno, esperemos que sí, esperemos que la gente apoye esto, que las autoridades también se ocupen del tema. No ha habido ninguna mediación, nada, de parte del Ministerio. Hemos tenido esta semana unas reuniones del Ministerio de Trabajo de La Plata, porque esto se está manejando ahí y hasta el momento no hemos tenido respuesta. El empleador no se acercó a hablar con la gente del gremio ni con los delegados. Y bueno, queremos volver a la casa, a nuestras casas y que volver a trabajar como siempre. Bueno, las posibilidades existen, faltaría un poco de buena voluntad. Sí, la verdad que sí. Acá siempre se dio una mano a lo que es la empresa, siempre. Bueno, los muchachos pueden decir que estuvimos suspendidos, estuvimos suspendidos con el 50% del sueldo, para seguir manteniendo la fuente de trabajo y evitar los tíos. Al día de hoy... Y de hecho es una de las fábricas de las curtiembres que tiene los sueldos más bajos. A hoy sí, es una de las curtiembres. Siendo, hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, era la que se tomaba como modelo para discutir los sueldos, hoy por hoy es una de las que está más bajas. Ustedes fíjense que la cantidad de gente que tenemos, somos hoy alrededor de 70 personas en total. Cuando llegamos a ser casi, de curtiembres solo, llegamos a ser casi 300 personas. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos, la duración de las 24 horas. Éramos. Y ahora, hoy por hoy, somos un turno solo. Y bueno, como le dije, nosotros lo que queremos es la URAI, que esto se solucione. Bueno, esperemos que escuchen, que esto se difunda y que haya por ahí un llamado de reflexión a todas las partes, ¿no? Las partes que deberían dar la respuesta, que es el empleador y las autoridades. Y bueno, le agradecemos desde ya toda la mano que nos puedan dar. Vamos a estar en contacto y vamos a estar siguiendo el tema para ver qué es lo que pasa. Y bueno, vamos a estar desde acá, desde el diario, vamos a estar pidiéndole a los lectores que puedan colaborar, que acerquen la mercadería que puedan. Sí, sí. O se pueden acercar acá o se comunican y nosotros se las alcanzamos. Listo. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, gracias, es muy amable. Gracias, gracias. Gracias, gracias.